El asesinato de Chico Méndez El asesinato de Chico Méndez El asesinato de Chico Méndez por la misma razón que ya mataron más de 1.800 activistas en Brasil desde el principio de la década de 80. Son la gente que no quiere la destrucción del su ambiente donde lo viven para ser transformado en pasto para el ganado, para la explotación de los recursos naturales. Él quería que el bosque se mantengués, porque vivía de eso. Y en aquella época, como ahora pasa igual, entraba la gente a tallar el bosque para basar, para poner una vaca por hectárea donde había quizás 150 tonos de materia viva al bosque. Y se va oposar, va a hacer un sindicato, se va a dar mucho a conocer, va a ir a Estados Unidos a protestar contra el Banco Mundial que estaban subvencionando a hacer carreteras. Y como se va a abusar tanto, va a ser assassinado por gente, los mismos brasileños, que volían tener terras para ganar dinero. Y es un mártir de la ecología popular, muy conocida por todo el mundo. Todos los sindicatos de los seringueros, en los 70, en 75 se creó el primero, el sindicato en 76 empezaron a hacer los actos de empate, que eran la movilización pacífica que hacían para evitar la deforestación de la Amazonía. Y empezaron a tener éxito y crear las reservas extractivistas, que eran para los seringueros, vivían de la extracción sostenible de las frutas, y los productos de la selva sin destruir la selva. Y como empezaron a tener éxito, empezaron también a ser visados y asesionados. Muchos seringueros fueron muertos en esta época, que huyos son pinheiro y va dirigiendo. Desde que él va morir, no es que s'hagin arreglat les coses, al revés, cada vegada hi ha hagut més morts al Brasil, gent pobra que protesten contra la deforestación. I traslladar no hi ha l'actualitat. Quin és el gran problema d'avui a l'Amazonía? Que continua la deforestació, ja sigui per posar, per la producció de carn, és veritat, o ja sigui perquè hi ha gas, per exemple, ara a l'Acre hi ha gas, igual que a Perú, volen treure el gas, per això et van a fer rutes, per treure el gas, també hi ha llocs que hi ha mineria, i s'estan obrint carreteres, aquesta que ve de Perú, des del Cusco fins al Río Branco, una altra des de la mateixa regió, aquesta de l'Acre, de Río Branco fins a Cruceiro del Sud, que ja està a prop de la Pucalpa, de la frontera de Perú, o sigui que l'Amazonia s'està obrint, 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 tota l'estona, en comptes de conservar, per el medi ambient i per la pròpia gent que viu allà, per la seva seguretat, s'està obrint el capitalisme internacional. Pucalpa,